Y a esta hora de la mañana yo quiero presentarles a unos amigos de la Radio Universidad de Nariño del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto Parque Soft. Jimmy Rosero, Germán Pinchao, Andrés Burbano y Gerson Ortega que nos vienen a hablar de los procesos de emprendimiento que lleva a cabo esta fundación. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Pues la verdad es que queremos invitarlos a emprender, a crear industria en pasto, a generar empleo, a creer en nuestro potencial, en nuestro recurso humano, limitar o quitar esos estereotipos que nos ha puesto el sistema de que necesitas pregrado, posgrado, maestría, PSG, X, Y, Z, W para lograr tus ideas. La idea y finalmente lo que queremos es que cada persona que tenga una buena idea y que pueda generar dinero y a su vez hacer un impacto social, bienvenido sea a crear el emprendimiento. ¿Quiénes pueden hacer parte de este proyecto de los 10 mejores procesos de emprendimiento de Parque Soft? Bueno, por ahorita de un grupo de 150 personas estamos aproximadamente 32 que hemos venido recorriendo el camino del reto y en sí puede ser parte cualquier persona que tenga ese espíritu emprendedor, podemos decirlo. Entonces la invitación es que a las próximas convocatorias las personas que no saben del asunto o que les interesa se acerquen a las oficinas de Parque Soft para que ellos también puedan hacer parte del reto, cualquier persona. Durante lo que lleva de recorrido, de transcurso, este proyecto de emprendimiento, ¿qué logros ustedes como emprendedores ven que se han podido conseguir a través de estas iniciativas de Parque Soft? Hoy hemos conseguido muchos logros, sobre todo a nivel personal, a dejar miedos, a vencer obstáculos que de pronto tenemos metidos en la cabeza por simplemente rumores o quizá los miedos que infunden que si tú haces esto te va a ir mal o bueno, eso es lo que hemos aprendido bastante. También hemos aprendido de una forma muy didáctica procesos empresariales, cómo vender una idea, cómo juntar personas para que definan distintas ideas que se han venido manejando a través del reto. Bueno, hablemos un poco de esas ideas de emprendimiento. ¿Qué podemos encontrar en todo este personal que se ha inscrito al reto de Parque Soft? Bueno, uno puede encontrar en el personal diferentes profesionales, podemos encontrar desde ingenieros de sistemas, diseñadores gráficos, podemos encontrar abogados, podemos encontrar comunicadores sociales, es bien diverso el grupo. La idea es que si uno tiene las ganas de emprender y si tiene una idea buena, uno a través de ese sistema de Parque Soft puede encontrar la base donde le dan la ayuda para fortalecer su proyecto y que su proyecto sea exitoso. Bueno, además de los objetivos que tú ya me estás mencionando, como por ejemplo, posicionar marcas propias de nuestra región, generar impacto social también a través de los proyectos de emprendimiento que ustedes vienen realizando, ¿qué otros objetivos, qué otras metas persigue este proceso de emprendimiento a través de Parque Soft y a través de los emprendedores nariñenses? Bueno, lo que nosotros perseguimos es la generación de trabajo en nuestra región. Por eso nosotros estamos, bueno, por eso Parque Soft escoge a 10 mejores emprendedores para que ellos difundan el mensaje y puedan convertirse en una cadena en el cual de un emprendimiento salgan, por ejemplo, 10 emprendimientos más y de esos 10 otros emprendimientos y otros emprendimientos. Para eso estamos realizando este, se está realizando este reto, para que cada vez se genere más y más y más empleo en la región y que se quede aquí en nuestra región y no se vaya para otros lados. Bueno, entonces, por último, ¿cuál es la invitación? Desde ustedes, emprendedores nariñenses, a través de Parque Soft, a través de los micrófonos de Radio Universidad de Nariño. Pues la invitación es, si tienen una idea del negocio y creer poderla sacar, atrévase. Este es un reto, emprender no es fácil, pero ojo que hay las herramientas, hay la institución que año tras año, día tras día nos está impulsando y, venga, nosotros tenemos la experiencia y queremos hacer sus ideas. Si usted tiene una idea que puede generar empleo, que puede generar finalmente lo que es dinero y a su vez tener ese impacto social, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.